¿Qué le pasa? ¿Por qué es media guy? Cuénteme más Gavilanes, ¿qué le pasa? No voy a estar grabando porque yo me lo estoy autorizando Uy, grábalo, grábalo No, yo no le estoy autorizando a que me grabara Sí, grábalo, grábalo ¿Qué pasó? ¿Qué te lo hizo? Mira, yo... Se viene, se viene encima mío ¿Por qué se está haciendo media guy? A ver, ¿en qué momento yo me estacionaba? Así está Estoy mirando, el señor me va a regresar a parar Si yo le voy a parar ¿Sí o qué? No me chocaste 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 Aquí hay un pito, acá hay un problema Entre un taxista y una moto ¿Verdad? Entre un taxista y una moto Hubo un tremendo lío, acá Se lo vio Hay una guía, se lo vio Ahí está el taxi, está bastante impurecido, el caballero de la guía dañado, se le suma el carro para que le falle la guía, ahí está el cobrado también, viene acá a vender los cangrejos, se armó un tremendo problema acá, amigos míos, acá vemos un tremendo problema, tremendo lío por asunto de un roce. Aquí mira a ver, no hay ni dónde pasear, 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 no hay ni dónde júdame, no hay ni dónde veces estoy ica. La guía, esa es la parte de la guía que está aquí atrás, ¿verdad? Además, está justamente recortada la parte de la guía, la derecha, la guía, ¿verdad? Se me rotó la guía. ¿Dónde la mando allá? Se me rotó la guía, se me rotó la guía, se me rotó la guía. Ya, ya, ya. Mira, ahí está el tío. Aquí aprendiendo, patrón. Ahí está mi amigo. ¿Qué tal? Señor Pirco. Señor, está bonito ese carro. Vea lo que deja la plata, el comercio, en verdad, no, oiga. Aquí tengo uno de los mejores. Uno de los mejores. Uno de los mejores carreros. Aquí está mi pan al colorado. La pita. Y el pito sigue acá. Sigue el problema. Sigue el problema. Tío, ¡me daño! No se le da 10. ¡Tienes un deito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El problema es porque le rozó la guía. Por el problema de la guía. Este es el taxi. La gente está a favor del motociclista. El otro está a favor del taxista. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuánto vale la guía? ¿Quiénes llegaron a cuero? ¿Cuánto vale la guía? Lo que pasa es que él me sale en respeto. Yo no te trajo, usted ni te insulté. Tú te me querías ir y yo te voy a ir allá. No te he tratado más, nada. Yo lo que te digo y la guía. Tú me dice, ella me dice, bobote, me dice. Oye, pero yo no te he dado de retro el farro. Tú te vienes de frente. ¿Cuántos metros? Dígale, señor. ¿Cuántos metros tienes que contemplar la distancia? Son tres metros de distancia. ¿Y cómo vas a... Yo no puedo. Escúchame, son tres metros de distancia. Escúchame. ¿Por qué el señor se queda para la bahía? ¿Por qué te quedas para todo? Yo no puedo. No, no, papito, yo no puedo. Me cien iba a pagar yo mirando. Están toditos, están ahí. Están toditos, este tío, qué par. Están par en todo lo que es. Las curvas. Ya viene el de tres. Para que no haya ningún problema, cada quien se va. Mira, para que no haya ningún problema. Él quiere que le pague. No, 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 la guía. La guía. Eso, eso. Páganle los dedos, páganle los dedos. Oye, yo pago los dedos. Yo me he dado riesgo. Pero te paran como loco, papito, te paran como loco. Pero si no vengo a velocidad, mi hijito. Yo he venido, cuidado. Tú no estabas ni aquí, siquiera para que vengas. Se me hagan en manos, no soy yo. Bueno, ya, ya, ya. Venga, ya, 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 ya. Venía un carro 4x4, te llevaba tú. Ya, 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 ya. Ya vienen los compañeros de tránsito y ellos van a coger y van a determinar. Ya, 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 ya. Vamos rato para que no haya ningún problema. Rato, te estoy diciendo. Oye, pero ¿cuál es tu solución, Avelin? La solución es que yo vaya y pague la guía lo que he hecho. Ni siquiera me pago. La parta de pimona está terminada. Pero yo, 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 yo. Por eso hay que, mira, yo. En este caso aquí, por eso, en el tránsito. Por eso, en el tránsito. Por eso, en el tránsito. Seguro que se va. Pero no quiere estudiar. Pero quiere que le pague el foco. En este caso, en el tránsito, en el tránsito, en el tránsito, en el tránsito, en el tránsito. Yo, el tránsito encima, yo tenía la culpa. Él se está encima, él tiene la culpa. No, yo tenía la culpa. Yo hace una vida. El problema, al parecer, el taxito frena. Si no frena, no se provoca el accidente. Al parecer, él frenó y el otro se le va encima. Eso es lo que, al parecer, ha sucedido. Pero ellos prefieren irse a lío, a juicio, que arreglar de buena manera. Prefieren irse a... Oye, pero qué raro que veo yo esto. Prefieren irse a juicio, a un proceso de audiencia, en vez de arreglar el mutuo acuerdo. Hay orgullo entre ambos. Todos vieron eso, pero él se cierra, pues ya. ¿Quién era el azúcar, no? En el pronto no, el azúcar. Acá dice que es el azúcar, yo no lo digo, la gente dice que pronto sea el azúcar del señor, el joven. Sigue el lío, sigue el problema acá, amigos, amigas. Estamos en la vela Esquibarra, en espera de la policía de tránsito, para que... Al parecer, los dos, el carro y la moto se van detenidos. Al parecer, el carro y la moto se van detenidos. Ahí ya. Ya va llegando. ¿No vas a reclamar? ¿Cuál es el barrio? Vamos a ver qué pasa, ya... Al parecer, no hay solución, no hay solución. Estamos en la calle de la Esquibarra, frente de Comercial Cabrera. Tremendo problema acá por un pequeño... Bueno, un pequeño roce en el taxi de placa G. Placa GSE 8138. Problemas acá. Con el taxi GSE 8138. Al parecer, supuestamente, el taxi paró en media calle. Supuestamente, dicen las hipótesis, el taxista frenó a coger un pasajero en media calle, y la moto que venía atrás se impacta, pero no fue mucho. Se daña el dedo del joven que conocía la moto, y el señor sale molesto, le dio el taxi para que le paguen la guía. Está cuadrando hasta ahí. ¿Cómo está? No está bien, mierda. Y la policía para que le doy... Así de día. Pero no hay menos cargas. Hay menos cargas, no hay menos cargas. Hay menos cargas, no hay que hacer. No hay que hacer. Esa esmantia. Mami, tú límites de mí, y no hayan que hacer. Venme, me traigo, me traigo. Sí, ya está, mira. Tiene el disca, por eso que vienen, porque ni yo ni tú me responde. Yo me he escuchado. Yo te empujo. Yo me pago... Pagame, paga. Pagame de él. vamos al hospital vamos a la clínica si no me mierda si no me tocas a mi yo tengo como por parquear eso es engaña si este piensa por qué yo no lo he chocado yo no lo he chocado La pata torcida. A ver, ve por acá, oye. Oye, la pata está torcida. Oye, la pata está torcida, no hay que serán 50-50. 50 tú la moto y 50 el más. Según la arregle el brazo, no la pena, porque nadie es muchacho, no la pena. Está haciendo perder el tiempo aquí. Arregle en la mejor manera, en la mejor forma de arreglar. Oye, tiene que venirse a él. Los dos carros se han detenido, los dos vehículos se han detenido. No importa que se vayan detenidos, no importa. Pero la cuestión aquí es que tú no estás chocado. Pero porque tú para el mar marqueado. Tú me estás chocando y atrás para adelante. No te puedes ir. No, no importa. Sí, ahí viene, ahí viene. Ahí la pata está en la mata. ¿Dónde vas? Ahí viene, ahí va. Ahí vas aquí. Le dan a la chistra vas ahí. No, no. No, no, no te chico. Tú se me van a hacer un maquillaje para arriba. Ahí va. Todo el pasadero que me echa la mano, el más viene distraído y se me viene encima. Vengo despacio, el más también viene despacio, pero el más se viene encima. ¿Qué se dañe? El foco, la guía. No tenía distraído, yo no tengo por qué hablar huevada. Él venía despacio, no venía con los ojos adelante, venía distraído. Claro, pero bueno, que estuvieron parados. Este espalda, tú tienes la verdad que es culpa, hacerte tu huevada, chuchis, y ser hombre, la verdad. Llegó la Comisión de Tránsito, llegó Alcalde, Chimborazo, Darwin, Comisión de Tránsito. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Es mi hermano, ya viene. Él se coge y se parquea en media vía con un pasajero. Y eso está prohibido ante la ley donde sea, parquearse en media vía, con un pasajero. El otro venía a la distancia, que es debido de 3 metros, 4 metros de distancia. ¿Cómo quién va a parar cuando él se parquea? No puede ni un doctor, ni un día, ni nada. Así que el problema no tiene él. Nadie se puede parquear en media vía. Allí en que se va a poner el chiquito. ¿Ya viene? No, ya hay alguien que me dirige. Allá lo traen. ¿Quién es el policía que llegó aquí? Ahí vienen, ahí vienen. Calle de la Quibarra. Calle de la Quibarra, calle de la Quibarra. Sí, calle de la Quibarra y seminario. Conciente de tránsito. Al parecer un tremendo lío se armó por un roce a la guía del taxi. De placa G, ese es 111-38. Es prácticamente un escándalo público. Está en mis aliento. ¿Cómo está en mis aliento? Está bien, está por acá llegando. El tremendo lío que se armó acá. Al parecer no quieren regalar mucho acuerdo. Y eso significa de que... Al parecer ya se armó por culpa de... Cuidado, mucho ego, mucho orgullo ahí. Al parecer no quieren arreglar con mutuo acuerdo. La situación... La situación acá es... Es que el gordito quiere que le paguen la guía. Y el señor acá tiene el dedo lastimado. Tiene cortado el dedo, sangrado. Casi 6 litros de sangre. Ahí está el dedo, me está dando el dedo, amigos y amigas. Un accidente de tránsito en la calle de la Cubarra. Pero al parecer solamente un roce. Pero ambas partes no quieren solucionar de buena manera. Ambos tienen un propio yo. Hay algo de un ego. Es que el uno quiere que le pague. El otro también quiere que le cancele. Y ambos... ¿Qué es lo que quiere que me pague? Nada. Yo te quedo aquí. Yo te quedo aquí. Tranquilice. 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 Espera. Pero venga para acá, si hay mucho. Venga para allá. Espera. Ahora tengo los pistones que te encuentran aquí presente. Cuando hay un accidente de tránsito, gracias a Dios. Aparentemente es peligro de esta vida. Entonces ya no vamos a ayudar en el hospital. Porque son en daño material. Son en digno. No necesariamente la agresividad. No. Y el incerto. En general por la buena. Son esas aperturas que ustedes ven. Pacíficamente. Voto de violencia es por gusto. Son conductores profesionales. El hermano. Que no estaba de todo. Vea. A ver, tranquilidad. Dije, le bobote. Me dice, yo te escuché nomás. Tranquilidad. Tranquilidad. Ya estamos aquí la policía. Tranquilo. Tranquilo. El mismo hombre se come a otro hombre. Tranquilo. Yo estoy de ventana. Yo me llamo. Yo se apelló Gavilanes. Donde quiera. Ahí la gloria vivo. Ahí. Si quieres, te doy mi número de teléfono. Para que me llame cuando quieras. No, yo no se puede romar. ¿Cómo se puede romar? Tranquilito. Es que tú me estás pidiendo de rato. Yo no contrato. Respeta. No, por eso. Espera. Vamos a tomar fotos. La gloria. Que pregunte con todo. Yo te le dije, reconozcan el 50%. Ya. La gloria. Pero aquí ahí está el trocito. Le puedes pegar el trocito. No. No pega el trocito. No. Yo te le dije, reconozcan el 50%. Porque nadie sale a la vía a chocar ni a matar a nadie. ¿Y qué va a decir el dueño? Le tiene que pagar. Yo soy el chofer. ¿Cuál? El dueño no se sabe prender ni un vector ni una guía. ¿Qué va a ser el chofer? A ver, no hay que decir nada. A ver, ¿qué pasa si es? Que el que está en lugar de hacer. No, no prendió el trocito. No prendió el trocito. ¿Para que se vea mal? No, no prendió el trocito. ¿Para que se vea mal? No, no prendió el trocito. No, no prendió el trocito. Y ahora ¿Y usted qué opina, amigo? ¿Usted qué opina, amigo o amiga? Al parecer ya se lo llevó allá el joven a comprar la guía A comprar la guía del taxi Creo que llegaron a acuerdo Esto es lo que nosotros vemos acá, amigos, amigas Gracias a quienes están con nosotros RTV Noticias Los Ríos Sargento, al parecer, Sargento, llegaron a acuerdo, creo, ¿no? Buenas tardes, estamos en vivo Buenas tardes, señor periodista Bueno, al parecer, como usted puede observar Se trata de un accidente de tránsito Con todos los daños materiales, ¿no? Claro, exacto Ahí por ahí un pequeño raguño tiene el conductor de la motocicleta De una manera pacífica han tratado de llegar a una solución Ya fueron a averiguar aquí al frente a la... El costo de la guía El costo de la guía y arreglan por Santa Paz, ¿no? Un mensaje para quienes pronto conducen por ahí Cuando usted pide a los conductores de la ciudad de Ventana Que en todo momento el respeto a la normativa Las señales de tránsito Más que todo al semáforo Aquí hay muchos conductores A veces por la imprudencia Recuerden que cuando hay un accidente de tránsito El factor humano siempre es la que lleva la peor parte, ¿no? Que causa daños irreversibles Entonces le pide a toda la ciudadanía El respeto en todo momento de la señalética de tránsito Gracias, muy amable Llegaron un autocuadro Acá está el cabo, el chiborazo Ya saben, amigos ¿Qué información usted puede hacernos saber? O hacernos llegar a través del WhatsApp 0186 775-240 O de pronto Si usted desea comentar quién es el culpable Envíenos aquí quién es el culpable ¿El taxi? ¿O el dueño de la motocicleta? Por favor Para luego hacer una conclusión ¿Quién es el culpable? No, 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 no